A ver, hasta el día, ayer en horas de la mañana, la ministra de gobierno, María Paula Romo, dio una rueda de prensa en la que preliminarmente ella daba a conocer de que se suspenden a nivel nacional los eventos masivos que superen el aforo de las mil personas. Sin embargo, en la tarde de ayer se había reunido el COE nacional en el que habían intervenido varios ministros, varias autoridades a nivel nacional y habían considerado que debe reducirse el aforo en realidad para garantizar de que no exista un contacto cercano con la gente si pueda haber un posible contagio. Entonces, en este sentido, a las 7 de la noche la ministra de gobierno envió un memorando a los gobernadores y a esa hora pues fueron remitidos a los intendentes y nosotros a esa hora replicamos a nuestros comisarios para que se hagan el control. Entre esas disposiciones están las siguientes. Se amplía la restricción en los siguientes casos. Los eventos públicos que superen el aforo de 250 personas no podrán ejecutarse, nosotros no autorizaremos. Los eventos públicos que vayan a realizarse con un aforo inferior a 250 personas, nosotros podremos autorizar siempre y cuando se garantice dos cosas. Que los organizadores de eventos públicos entreguen una mascarilla a cada uno de los asistentes y también gel antibacterial y dos, tienen que garantizar de que en los eventos que se vayan a desarrollar no exista un contacto con entre dos personas mínimo de dos metros. En la práctica creo que va a ser resultar un poco difícil de que se pueda cumplir, entonces la recomendación más bien en general es de que no se realicen ningún tipo de espectáculo público donde vaya a existir bastante aglomeración de gente. Otra de las disposiciones también que dio la ministra en este memorando es de que se suspenden las actividades para categorías 1 y 2 del acuerdo ministerial 0069. Aquí es importante aclarar a la ciudadanía porque muchos desconocen cuáles son establecimientos categoría 1 y 2, porque claro esto es, nosotros como tenemos un sinnúmero de establecimientos, el ministerio ha sectorizado, ha regulado por categorías para diferenciarlos. Por ejemplo, los que se suspenden las actividades a nivel nacional, como indiqué, son categoría 1, que son centros de tolerancia. Y categoría 2 están lo que son bares, discotecas, karaoke, galleras, salas de recepciones y billares con venta de bebidas alcohólicas. Esto es lo que indica nuestro acuerdo ministerial 0069 en el artículo 10 específicamente. Entonces, estos establecimientos funcionaron, o la disposición era que funcionen hasta el día de ayer a las 0, 0 horas. Nosotros estuvimos ayer haciendo los controles aquí en la ciudad de Loja, nuestros comisarios también a lo largo de la provincia, en los 16 cantones, también estuvieron haciendo los controles. Sin embargo, ya fuimos, como la noticia fue ya casi a las 7 de la noche, algunos conocían, algunos desconocían. Entonces, específicamente aquí en Loja, por ejemplo, en la ciudad de La Zamora, nosotros fuimos a las 10 de la noche visitando local por local para indicarles la prohibición que existía. Entonces, no tuvimos inconveniente alguno aquí en la ciudad, todos respetaron, algunos, incluso cuarto de hora antes de las 12 de la noche ya empezaron a cerrar bares y discotecas, porque incluso no había ni mucha gente. Lo mismo en los centros de tolerancia, también asistimos a los que aquí en la ciudad de Loja y no tuvimos tampoco ningún inconveniente. Cuarto a las 12 ya procedieron a cerrar todos estos establecimientos. A ver, aquí en la provincia teníamos hasta el día de ayer solamente dos eventos autorizados. El uno que se iba a desarrollar el día de hoy, organizado por el municipio de Loja, un evento en la noche, en San Sebastián, incluso entiendo iba a presentarse una orquesta. Ese evento ya se ha conversado con los del municipio, está suspendido. Hoy en la mañana haremos el documento oficial para notificar al municipio de Loja, pero bueno, ellos están conscientes, hemos conversado con ellos y ellos pues están conscientes de que ese evento se suspende. Y el otro evento masivo que teníamos es un concierto del artista Gracie que se presentaba el próximo viernes, específicamente el 20 de marzo. Este evento también queda suspendido porque el aforo de este evento era de aproximadamente unas 5 mil personas. Esos son los dos eventos próximos que teníamos ya autorizados y que quedan suspendidos por la disposición del Ministerio de Gobierno. Y bueno, también se viene una época de Semana Santa donde la Iglesia Católica que específicamente realiza algunos eventos. Si bien, por ejemplo, ahí en las iglesias hay concurrencia bastante de personas, nosotros no podemos intervenir ahí. Sin embargo, la directriz o la recomendación que ha dado la ministra es de que no se realicen estos eventos porque, como digo, la intención del ministerio es evitar de que exista aglomeración de personas. Entonces, nuestra recomendación, nuestro pedido a la Iglesia Católica es de que evitemos realizar este tipo de eventos o si lo van a realizar se lo haga, por ejemplo, ahora utilizando los medios tecnológicos, transmisiones digitales en vivo que incluso se realizan para evitar que exista aglomeración de gente. Pero también ya está en la gente, los expertos de la salud han dado muchas recomendaciones, entre ellas no asistir a eventos masivos. Entonces, ya también está en la gente de que no asista a eventos donde haya concurrencia masiva de personas. Adicional a ello, también nosotros como Intendencia y nuestros comisarios estamos haciendo operativos constantes en supermercados, en tiendas, en mercados feriolibres para evitar que se dé una posible especulación. El día de ayer, por ejemplo, se ve a algunas personas, incluso noticias a nivel nacional, que existían colas en los supermercados, la gente comprando. Pero bueno, me imagino que es por el pánico que tiene, por el miedo la gente. Pero la ministra ha dicho de manera muy clara, las actividades comerciales no se suspenden, la ganadería, la pesca y cualquier otro tipo de actividad comercial, el transporte no se suspende, todo continúa con normalidad. La única directriz es de la restricción a los eventos públicos, a bares, discotecas, lo que he mencionado. Entonces, no tiene por qué haber un desabastecimiento en los supermercados, ni tampoco tendría que darse una especulación de precios. Algo adicional también a las personas que incumplan las disposiciones que ha dado el Ministerio de Gobierno, en este caso, bares, discotecas, centros de tolerancia, galleras, salas de recepción, billares con venta de bebidas alcohólicas, si incumplen esta disposición, pues tendrán que ser clausurados y también tendrán que pagar los valores de las clausuras que atravesen nuestro acuerdo ministerial. La clausura podría ir hasta 30 días y la multa podría ir hasta dos salarios básicos unificados. ¿Tienen una idea de cuál es el tiempo estimado de que estas medidas se van a mantener ante la ciudadanía? En la disposición que dio la ministra, dice, no da un plazo, indica pues que es hasta que se evalúe la situación de la emergencia y me imagino que conforme pasen los días, pues se levantará esta medida, pero no podría precisar un tiempo. Han insistido en algunos comentarios de que podrían ser unas dos semanas, pero oficialmente no tenemos por el momento nada. ¡Gracias!